El doctorado es en cultura latinoamericana y mi tesis es sobre la reescritura de la invasión norteamericana en la isla de Puerto Rico, en las novelas gráficas de Puerto Rico actualmente, cómics y novelas gráficas. Entonces, yo no soy una especialista en cine y esta es la primera vez que presento algo en una conferencia sobre cine. Hago este tipo de análisis porque como enseño escritura de ensayo en español, me gusta mucho enseñarle a mis estudiantes películas, que los hagan cuestionarse sobre nacionalidades, fronteras, identidades nacionales y entonces tengo como tres o cuatro análisis como este, pero en realidad pues no es como mi especialidad, pero quería incursionar en estas cosas y me parece un excelente seminario hasta ahora. Entonces, si no cumplo todas las expectativas de esta mesa es porque en realidad estoy como que explorando todavía. Bien, puesita. Gracias. Bueno, a mí me gusta muchísimo esta película. Creo que es una de mis películas favoritas de Iñárritu. Soy muy fan de Iñárritu. Y bueno, me di cuenta que había tres elementos de lo que he estudiado un poco, de lo que se define como el cine transnacional en esta película. Entonces, voy a ir analizando estas tres cosas. Va a ser muy rápido porque en realidad no me gusta mucho leer. Yo misma pierdo la atención cuando leo así. Entonces, voy a tratar de ir pasando las diapositivas bastante rápido. ¿Esto es con esto? ¿Esto es con esto? Sí, exacto. Entonces, bueno, me imagino que todos conocen esta película. Mi inquietud de analizar a Iñárritu es que cuando presento sus películas o algunas otras películas como esta, en mis clases siempre le pregunto a mis estudiantes de dónde creen que es esta película. ¿Quién creen que hizo esta película? ¿A qué país creen que pertenece esta película? Entonces, siempre me gusta que siempre se genera mucha confusión porque la mayoría cree que son películas hollywoodenses porque están en inglés o porque tienen actores hollywoodenses o lo que sea. Y me gusta mucho que se cuestionen si la película depende del director, si la película depende del capital, de la producción, del reparto, de la lengua. Entonces, básicamente en eso es con lo que analizo esto. Entonces, mis tres ejes de investigación aquí fueron el flujo global de la producción, la distribución de Beautiful, la locación, o sea, la ciudad como un fenómeno global que cuestiona identidades nacionales y los personajes que yo inventé esto de cosmopolitismo es muy invisible porque, bueno, luego lo voy a explicar. Entonces, estas son las tres cosas en las que hice ese análisis. Entonces, para empezar, tomo la categoría de cine transnacional como una plataforma física de esta película y de acuerdo con Vicente Rodríguez Ortega en su libro La ciudad global en el cine contemporáneo, una perspectiva transnacional, él explica que el proyecto del cine transnacional rechaza todo tipo de zonas cómodas para narrar. Y estas películas demuestran las distintas maneras como puede operar el cine en una crítica contemporánea. Se puede identificar de manera particular cómo estos cineastas de diferentes regiones del mundo establecen inesperadas formas de interacción con diversas tradiciones estéticas. Cómo estas elecciones estilísticas se relacionan con los panoramas económicos y socioculturales en los que estos filmes son consumidos. Entonces, puede entenderse el cine transnacional como un espacio en donde estas representaciones tienen una tensión entre elementos locales, nacionales y globales y que al mismo tiempo todas estas tensiones posicionan a la película en una esfera global. Entonces, el primer eje de análisis que tengo es la producción. En el 2010, Iñárritu produce y escribe esta película, la dirige y es la primera película después de toda una década, después de Amores Perros, que él produce en español. Durante 10 años solo hizo películas en inglés. Y bueno, el carácter plural de la inversión, según yo, es que la producción se divide en tres países y todas estas casas productivas intervinieron y la mayoría, o sea, y como que hubo un reparto casi igual del capital. Entonces, no es que un país haya dado más capital que otro. Bueno, entonces, el segundo eje es la ciudad de Barcelona. Para mí, pensar en Barcelona siempre es algo como muy subjetivo, porque todos siempre pensamos en la Barcelona de Gaudí, ¿no? En la que Woody Allen nos muestra como un sueño y todo es bonito y la gente es linda y todo es arte. Pero yo siento que Iñárritu lo que quiso hacer con esta película es como mostrarnos totalmente la otra cara de Barcelona, como la pesadilla, ¿no? Como la pobreza, la migración, la explotación y todo esto como un resultado de la gentrificación específicamente del barrio del Raval. Entonces, el Raval, tras un proceso complejo de gentrificación, se ha convertido en un espacio turístico de alcance internacional. Sus edificios renovados y tiendas exclusivas y museos internacionales colocan a este barrio en la esfera internacional. Sin embargo, décadas atrás fue fundado y habitado por grupos migrantes y en su mayoría chinos. Hoy el Raval esconde historias escabrosas con protagonistas marginales que son excluidos de las estructuras sociales. Museos, cafés, bares y tiendas hacen que este barrio sea una experiencia sensorial nacional. Y al mismo tiempo hacen que Barcelona se ubique en este tipo de nuevo turismo de zonas en ruinas, ¿no? Entonces, para Cristina Carrasco, Barcelona es un espacio global y simultáneamente local que simboliza la redefinición de la identidad nacional que España experimenta en la actualidad. Entonces, en el imaginario popular de este tipo de Barcelona se nos han presentado dos. La de En Sueño de Woody Allen, con Vicky Cristina de Barcelona, y La Pesadilla de Iñárritu en Beautiful. Cuando yo empecé a analizar esta película, me di cuenta que Iñárritu quiere mostrarnos una Barcelona multiracial, desordenada, corrupta, y Iñárritu también crea un estereotipo más, pero es un estereotipo como un poco de carácter marginal. Sin embargo, no podemos reducir a Barcelona en estas dos tendencias, ni Gaudí ni solo el Raval, ¿no? Porque esto sería solamente perpetuar un exotismo de un lugar turístico. Más bien, para mí la ciudad es un sitio de cambio estratégico, de evolución constante, de una sociedad que está en lucha todos los días. Entonces, a través de Beautiful yo comprendí que en la ciudad hay un flujo económico y político de opiniones, situaciones, que todo tipo de etnias participan en esto. Y al mismo tiempo este filme nos permite cuestionar estructuras, macroestructuras sociopolíticas. Aquí tengo unas citas, pero las voy a saltar. Entonces, para mí los espacios en Barcelona que se retratan en Beautiful no necesariamente están juxtapuestos, sino mezclados. Los elementos locales no desaparecen, sino que están en constante intercambio con los elementos internacionales. Beautiful es un drama puramente urbano donde el barrio es un espacio físico que da cabida a diferentes historias étnicas, pero todas terminan en tragedia. Entonces, para Vicente Rodríguez hay tres ejes que se pueden analizar cuando un filme tiene una ciudad global como escenario. Entonces, el primero es que nos permite interrogar los vectores multiorigen que dan forma a los paraderos diarios. Es decir, podemos cuestionar la cotidianidad de los habitantes de la ciudad, cómo usan la ciudad, cómo se dirigen en ella y cómo consumen en ella. En Beautiful somos testigos de la rutina diaria de Uxbal con sus hijos en la escuela, su amistad con su niñera china, las transacciones corruptas que tiene con los policías y el toma y data que tiene con los senegaleses que venden productos ilegales en las calles. La segunda es evaluar la idiosincrasia local. Esto nos permite comprender que hay una dinámica muy estrecha entre lo nacional y lo internacional en Barcelona. Y yo me pregunto qué hace catalán a los que habitan en el Raval. Por lo menos Uxbal y la esposa no son catalanes. El hermano de Uxbal no es catalán. Es el único que parece tener un acento local, sin embargo no lo tiene completamente. Y los hijos de Uxbal son una mezcla rara que no tienen una identidad definida. Entonces, me pregunto de dónde podemos evaluar lo local en este filme, que está producido y dirigido por un mexicano y no hay ningún catalán en la película y no hay tampoco una lengua catalán. Entonces, el tercer punto es que se puede dar voces a sujetos, no necesariamente marginales, pero se da voz a sujetos en coyunturas históricas. Para mí, los migrantes en el barrio del Raval son como una representación de la crisis europea por la que está pasando la sociedad actual, la crisis de los migrantes y los refugiados y toda esta situación. Entonces, por último hay una propuesta de una crítica que se llama Textu Aguado, que ella menciona que hay una arquitectura en estas ciudades globales, que es una arquitectura emocional, y que se crea en espacios básicamente vacíos, como inmuebles vacíos, pero en donde se construyen arquitecturas emocionales. Entonces, para mí, esto se podría ejemplificar en Beautiful, en el sótano donde vive toda esta comunidad migrante china, que no tiene ni un solo mueble, pero ellos construyen ahí su vida, ahí nacen bebés y ahí incluso todos mueren. También está el departamento de Usval, que es básicamente un edificio en ruinas, casi casi vacío, sin embargo, pues ahí él desarrolla a su familia. Y también está el edificio donde viven los senegaleses, que también es un edificio en ruinas casi casi vacío, y ahí ellos sobreviven. Entonces, esta vivencia recreativa de lo urbano permite la exploración y dar vida a lugares donde pareciera que todo está muerto. Hay un descubrimiento y una sorpresa, sin embargo, no hay un espacio para una perspectiva juguetona. La vida en un lugar cosmopolita como Barcelona se transforma en pura supervivencia que no tiene más destino que la muerte. por último, bueno, esta es parte de la arquitectura emocional. Y por último, el tercer eje son los personajes que tiene esta película. Para mí hay cuatro personajes principales, las tres mujeres, que son tres madres, y Usval, que es un personaje multifacético que tiene diferentes situaciones. Entonces, para Celestino De Leito y Gemma López, tienen un artículo donde comparan a Woody Allen con Iñárritu. Dicen que el trademark de Iñárritu es que le da valor y le da voz a los invisibles, los convierte visibles en sus películas. Entonces, Beautiful navega por los problemas sociales actuales y presenta grupos que a pesar de no ser visibles, llevan mucho tiempo formando parte de la comunidad catalana. Incluso pueden haberla fundado. Iñárritu no solo los lleva a la pantalla grande, sino que los hace protagonistas. Se apuesta por la construcción de un texto desde las voces marginales, desde estos barrios oscuros donde la policía y los ilegales son inseparables. En Beautiful tenemos una imagen genuina de una masa ilegal dentro de la cual hay tres mujeres que proyectan la imagen de madre desde diferentes aristas. Maramba, que es la mujer, la esposa, exesposa o la pareja de Usval, es una mujer bipolar. En su vida impera la promiscuidad. Es una nómada urbana, es marginal, es latinoamericana, es alcohólica y es adicta a la nicotina. Su imagen es desagradable incluso a la vista. Luego Ana es una madre soltera, china, inmigrante, que vive en este sótano con todos los demás, vive en el subsuelo, no tiene dirección, no tiene casa y tiene un bebé y terminan muertos los dos en el anonimato. Por último, Euqueme es la madre senegalesa que ayuda también a Usval a cuidar a los niños. El marido desaparece de la nada, la abandona y ella es la que al final está dispuesta a hacerse cargo de los niños, sin embargo, al final como que se arrepiente y prefiere usar ese dinero para regresar a África, pero luego vuelve. Como no está bien definido y es un desastre. Bueno, el caso es que la calidad de indocumentadas de las tres las vuelve invisibles en esta sociedad, en la Barcelona de Gaudí. Sin embargo, para mí Iñárez lo las trae a la pantalla, permitiéndonos una imagen general de la familia y de la ciudad en ruinas. Entonces, por último, este mercado neoliberal en el que está envuelta la ciudad transforma a los individuos en invisibles básicamente y hay una explotación del migrante sobre el inmigrante. Todo esto para mí es una narrativa contra la España franquista que trataba de homogenizar a una sociedad en un solo grupo y trataba de diluir diferencias y olvidar variedades. Actualmente creo que Beautiful nos permite ver a un español dispuesto a redireccionar y reinventar la sociedad. Sin embargo, sin solidificarse con la población del migrante, se convierte en protagonista y alrededor de él gira un nuevo discurso. Entonces, para terminar, el personaje de Isval es como para mí lo más importante en esta película. Él es multifacético y es el resultado de una mezcla de cuatro diferentes continentes al inicio y al final de la película. Él está hablando con su hija cuando él muere en la cama con ella y le está explicando de dónde viene el anillo que trae puesto, que es de los abuelos que antes de emigrar tuvieron que irse a México y después regresaron, pero al mismo tiempo tenían como parte sangre de África. Entonces, todo él es un mestizo y para mí es la cristalización del otro, la autenticidad del otro y funciona además como una amalgama entre humanos y autoridad. Él tiene la capacidad de hablar con los muertos y es otro de sus trabajos. La gente lo contrata para que les diga qué dicen los muertos. Entonces, él es el producto de una identidad fronteriza y representa el presente a través de una herencia de un pasado que es imposible de borrar. Representa la ambigüedad moral en la que puede caracterizarse un ciudadano global, que no necesariamente se casa con ninguna norma social o doctrina moral. Él tiene demasiadas razones y justificaciones para tener la laxitud ética que tiene, que para mí tiene mucho que ver con la laxitud ética que hay en la sociedad en Barcelona. Por último, entonces, mis conclusiones son que no estoy segura si es posible una dinámica económica favorable para los locales de Barcelona sin el trabajo diario de una masa ilegal que sobrevive en las ruinas de la ciudad. Sin embargo, para mí esta película tiene una propuesta y la propuesta es que hay soluciones para este tipo de dinámicas sociales que es una ciudad con una fachada hermosa pero por dentro está en problemas y en ruinas. Y por último, también para mí esta película está desestabilizando un sistema de lo que se espera ver de Barcelona y sobre todo de lo que se espera ver de una película de Iñárritu y también de una identidad catalana que en ningún momento está presente en la película. Además, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.